mata a la luna que jamás joder a matar y vosotros ya hay un yo he hecho un revival no, ¿dónde cojones estás? no estoy espera, no puedo revivir tengo que pagar tengo que revivir con pasta ya estás, ya estás, ya te veo si claro, porque he pagado pasta si, ok